El multimillonario Elon Musk confirmó esta madrugada a través de Twitter la compra de esa red social con un mensaje muy a su manera. Este tuit que dice, el pájaro ha sido liberado. El magnate hizo referencia al pájaro azul que Twitter tiene como logo y ocurre tras concretar el acuerdo de compra por 44.000 millones de dólares y hacerse con el control de la empresa en vísperas de la fecha límite dada por un tribunal estadounidense para evitar ir a juicio. Cuando quedaban poco más de 24 horas para que expirara el plazo, Musk había confirmado que iba a comprar la empresa por, dijo, el futuro de la civilización y adelantó que en adelante la publicidad tendrá un lugar relevante en la red. Según algunos de los principales medios de prensa de Estados Unidos, la primera medida de Musk ha sido despedir a algunos de sus máximos directivos, entre ellos el consejero delegado, el director financiero y la máxima responsable de políticas y asuntos legales.